Este año hemos tenido ya un par de películas que necesitan verse con detenimiento, quizá hasta una segunda vez, pero hay ocasiones que la película no es suficiente para explicar todo lo que pasa. Este es el caso de Blade Runner 2049. Aquí haremos un análisis de los significados y más importante, tratar de atar todos los cabos para despejar dudas sobre lo que esta obra tiene detrás. Comencemos. Como siempre, aviso. Cuidado con los spoilers. Blade Runner 2049 es una secuela directa de Blade Runner de 1982, por tanto, es importante dejar claro que es casi imprescindible haberla visto antes de ver la secuela. Pero aún esa misma película crea más dudas que necesitan ser contestadas. Blade Runner de 1982 tiene a Rick Deckard como protagonista, un Blade Runner, un investigador encargado de neutralizar a los replicantes. Los replicantes son seres biotecnológicos muy avanzados, pero muchos de ellos se han salido de control al crear una conciencia violenta. Rick Deckard durante la película persigue a varios de ellos, pero en el camino comienza a preguntarse si él mismo es un replicante. Los replicantes en esa película tenían un fin bastante justificable. Ellos eran hechos con una fecha de caducidad, una muy corta. Ellos solo querían tener el derecho de vivir tanto como les plazca y dejar de ser perseguidos. Rick finalmente se enfrenta a todos los conflictos existenciales, principalmente porque se enamora de Rachel, una mujer la cual no se había dado cuenta, ella misma era una replicante. Los replicantes perseguidos finalmente mueren y Rick escapa con Rachel hacia un futuro incierto. Puesto que él sabe, Rachel también tiene los días contados. Lo más importante de la historia de Blade Runner es el cuestionamiento sobre la existencia. Primero, porque estos replicantes han llegado a ser tan avanzados que han creado una conciencia y un esbozo de lo que muchos llamarían alba. El principal conflicto del personaje de Roy, uno de los replicantes, es que su existencia y todo lo que haga se olvidará y se perderá en el infinito tiempo. Nada de lo que ellos hagan importa, porque son máquinas. Uno de los puntos más importantes de toda la película es que Deckard se intuye puede ser un replicante. Aquí hay que aclarar que hay varias versiones de Blade Runner, tantas que hasta 2007 el director Ridley Scott hizo el último corte. Es importante decir que hay varios cortes porque hay finales diferentes y puntos en la trama importantes que cambian dependiendo de la versión. Pero como sea el caso, uniendo parte de los diferentes cortes, creo es bastante claro el que Deckard es un replicante. La pista más importante para descubrir que es un replicante son sus sueños. Como bien lo explica Deckard, todos los replicantes tienen memorias implantadas, y claro, sueños implantados. Uno de ellos, el sueño de un unicornio. Ahora bien, una de las dudas es, ¿los replicantes sueñan con este unicornio porque fue implantado o porque realmente están soñando? Vamos, el mismo título del libro del cual está basada la obra es, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? La idea de que los replicantes sueñan con animales, y no solo con animales, sino con animales vivos, nos da una idea de que ellos pueden idealizar lo vivo, lo real. Su deseo de ser un ente nacido de la naturaleza. Pero claro, Deckard no sueña solo con un animal común, sino con un unicornio. Un animal que representa lo vivo, pero no lo real. Es una fantasía, la fantasía de que los replicantes pueden ser humanos. La teoría de que este sueño es implantado, es dicha por uno de los personajes que encuentra Deckard en la película, Gaff, quien sabe de los sueños de Deckard sin que este lo diga. Lo cual, claro, nos da una pista más. La película incluso cierra con Deckard mirando un origami al salir de su departamento, antes de huir con Rachel. Otro guiño de que Deckard es un replicante, es que los ojos de estos seres brillan de manera particular, como lo vemos en el búho que es un androide. En Rachel, que es un androide. Y claro, en Deckard. Para cerrar las dudas, el mismo director Ridley Scott ha afirmado en múltiples ocasiones que Deckard sí es un replicante. El unicornio es la pista clave para descubrir que lo es, y a pesar de que Harrison Ford está en desacuerdo, todas las pistas nos dan a pensar que es así. Hasta ahora, lo importante de la historia es que Deckard, siendo o no un replicante, se enamora de uno, Rachel, y huye con ella. Es aquí cuando Blade Runner 2049 retoma toda esta historia, 30 años después de la primera. Kay, interpretado por Ryan Gosling, es un Blade Runner, pero en la película muy claramente nos dejan ver que Kay es un replicante. Uno que al igual que los vistos en la primera película, se cuestiona sobre su existencia y sobre lo que es real. No puede quedar más claro que tener una novia que es un invento tecnológico, una inteligencia artificial. Sin embargo, Kay decide amarla, a pesar de saber esto. El misterio que Kay se encuentra llega en la primera secuencia, donde se enfrenta con el personaje de Zapper, interpretado por Dave Bautista. Kay descubre que en el árbol fuera de la casa de Zapper hay un número que indica una fecha, y enterrados debajo hay unos huesos. Pero la sorpresa viene cuando todos descubren que son los huesos de un replicante. Una replicante que parece haber dado a luz. Más adelante en la trama, descubrimos que esos huesos son de Rachel, la mujer de la cual Deckard se enamoró y con la cual huyó. El secreto más grande revelado es que los replicantes pueden tener hijos. Esto llama la atención de Neander Wallace, el personaje de Jared Leto, un hombre poco convencional que ha estado creando replicantes sin particularmente el apoyo de las autoridades. Pero ¿por qué Neander Wallace está tan interesado en que los replicantes puedan tener hijos? Cabe decir que los producidos por su compañía son mucho más avanzados que los replicantes anteriores, vistos en la primera película. Y la idea de que tengan hijos podría hacernos pensar que es algo contradictorio para Wallace. Si ahora los replicantes pueden procrear, ¿esto no acabaría con su negocio? No hay una respuesta certera dada en la cinta, pero podemos intuir que Wallace, primero, se siente impotente en su gran ego, al no poder lograr que sus replicantes tengan hijos, y que versiones previas sí puedan. Y segundo, tiene una fascinación por los replicantes, tanta que lo lleva a considerar los más importantes que los humanos. Por lo cual, la idea del embarazo en un replicante es algo que desea estudiar a fondo. Al principio del video dije que era importante ver Blade Runner de 1982 para ver la secuela. Quizá Rick Deckard no sea el protagonista central de la secuela, pero son las ideas y los conceptos quienes tienen una conclusión en Blade Runner 2049. La primera nos plantea la idea de que los replicantes pueden ser tan humanos como los humanos mismos, y todo concluye con el nacimiento de la hija de Deckard y Rachel. En esta secuela, Kay va siguiendo los pasos de esta niña que nació. Pronto descubre, él, en su mente, tiene un recuerdo implantado que al principio cree suyo, y llega a pensar que incluso él puede ser el hijo de Deckard y Rachel. Pero después descubre, es un recuerdo que implantó Anna, quien trabaja para Wallace. Durante la película, se nos plantea que Rick Deckard tuvo que abandonar a Rachel y a su hija porque todos irían en su búsqueda. Zapper es quien ayuda a Rachel a esconderse, pero finalmente ella muere en el parto. La hija entonces nace, y para ocultarla, crean un replicante con su mismo ADN, un niño que serviría como señuelo, que se dice, realmente nunca existió, simplemente fue creado como un engaño. Al final, descubrimos que la niña e hija de Rachel y Deckard es Anna, la mujer que vive aislada, creando e implantando los sueños para los replicantes, y trabajando para Wallace. ¿Pero es ella un replicante o es una mujer de verdad? Creo que esa pregunta no es la importante, lo importante es el ciclo y el mensaje. Ya sea que Deckard es un replicante o no, él tiene una hija con Rachel, que lo es, y ellos al tener una hija, crean un milagro. Lo otorga la esperada humanidad a los replicantes, de que son tan reales como un humano. Sus deseos y añoranzas pueden ser realizadas, todo representado en una niña. Una mujer que hace que Kay dé su vida por ella, porque ese mensaje de esperanza, de humanidad, que trasciende irónicamente a la humanidad, es el mensaje que Kay deja. En las dos películas, al final, un replicante muere casi a los pies de Deckard. Pero no en vano, los dos de una manera u otra han llevado a Rick Deckard a estar más cerca de ser que lo humano trascienda, y que la existencia misma tenga valor, por el mismo hecho de ser. Como dijo alguna vez Descartes, pienso, luego existo. Esta premisa no fue suficiente en el mundo de Blade Runner, para considerar a una máquina un ser. Porque esto trae muchos conflictos. ¿Qué es pensar? ¿Llevar a cabo procesos binarios es pensar? Al igual que las máquinas, los humanos tienen conexiones eléctricas que hilan sus pensamientos. ¿Qué nos separa a los humanos de las máquinas? Pero sobre todo, Blade Runner nos hace la pregunta, ¿qué nos hace humanos? ¿Es la carne, los huesos, las entrañas o la masa gris? ¿O es eso inexplicable que a raíz de un conjunto de procesos nos da eso que llamamos alma? Blade Runneres